¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Que está diciendo? ¡Suscríbete de vuelta! Y suscríbete a NextEgriz su canal muestra un link en la descripción Entonces, ¡vamos a comenzar! Buena gente, aquí ya estamos en PugC Bueno, la partida. Obviamente estamos en PugC Porque, cabrón, introducimos en PugC El nuevo modo Este, este modo, es la... En primer lugar. Es raro que nos salió la nueva actualización de temporada 5 y estamos en el temporada 5 y estoy iniciando 5 entonces el temporada 6 yo estoy esperando por eso estaba pensando en el directo el directo pero a veces dice si hace el apex entonces cambia plans entonces vamos estoy grabando esto solo en chante porque bueno estoy trabajando con fortnite cuánto tiempo tengo sin jugar en el pequeñito manito ok entonces vale aquí hay los aquí estamos a un visto que y listo vale gente es una vez que me quedan en calla donde el poquito de verdad tengo que aprender a quitar eso que mire siempre con un carro una alma mire así soy así soy incluiré usted siempre bueno sí cuando estaba mientras que no no tenía mi internet ok si no mientras cuando no tenía internet yo estaba jugando con este cristo en el teléfono de mi amana pero pero manuel porque no subta el vídeo en su teléfono porque yo no quiero ok en primer lugar que ya sé es que quiero hacer un poquito descanso también y si ustedes saben que yo estaba activado en mi canal secundaria en vez de este canal como este canal tiene 82 suscriptores y hay que uno es un zombi y me lo voy a destruir tan rápido amigo así se destruye un zombi incluido vamos a destruir a gente de verdad vamos a hacer esto porque todos los vídeos que yo ha hecho pelea con puros bots carajo entonces como ya pelea con bots y la verdad este es como un solo contra ese squad y uno aquí hay gente de aquí viene uno a mí también a mí al 3 a 6 y me cambia de con ésta aquí vale ok más que usted no me pregunta por qué me gusta usar estos dos porque no me gustan y la única que me gusta más la m 14 no me equivoco a ver a ver el cama se destruyó no ni me disparó para nada a la vela me escóndeme está atrás está atrás estaba atrás de mí hermano me estás engañando y ya te veo en man hay sí yo más pero no es estoy siendo usay tontos Rápido, 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 no tienes nada bueno para mí aflojar, entonces vamos a buscar al otro, o hay que otro zombie, pero no me voy a, no voy a aprovecharme de pelear con los zombies todavía, ¿por qué? ¿por qué Manuel? ¿por qué no quieres? Bueno amigos, en primer lugar, eso va a destolvar, que a mí me vale, güey, déjate esto, tuviste cinco mi vida, pero amigo, disculpa, discúlpame, un momento de silencio, ok, no, mejor no, no un momento de silencio, porque si no, el momento de silencio que va a pasar es a mí, entonces prepárate para pelear, con mano, ven conmigo, sucia, a ver, ¿quién ganará, Manuel o tú? mírate, te estoy destruyendo rapidito, hermano, me estás engañando, te tardaste en, te tardaste te tardaste, te tardaste, a ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ok, ven por estos, como suerte, es como similar, como yo, cuando yo jugué, la verdad, similar, como el amor del Fortnite, ah, no, me estás engañando, ah, qué, 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 no entiendes, ah, sabes que voy a, no voy a pelear, ya no voy a dejar, ahí los dejo, voy para allá, voy para allá, voy para allá los zombies, voy para allá, ustedes, voy para allá, ustedes, es rato, ¿por qué no quieres disparar? no, no digo, hazla a mí, ahí estamos, pero no me lo voy a llevar, adiós, 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 yo si por mí, ahora no, pues si va a mañana, pues si ¿Quieres pelear? A ver si quieres venir para acá. Vengan para acá. Ahí estás. Ahora déjame. ¿Qué empate que déjame? ¿No me entiendes? Oh, no, 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 no. ¡Ahí tienes! Oh, no, 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 no. Voy a intentar escaparme. Están los bien. Esta es mala noticia. Me voy a escaparme de la ventana. ¡Adiós! Amigos. No, no es mi amigo porque me acabas... Me dejaste. No lo voy a mentirles a ustedes. Pero mi corazón... Mi corazón me duele mucho. ¿Y cuánto me quitó? Me asustaron cuando vinieron todos. Y ahora le voy a recuperar toda esta vida de vuelta. Muy bien. Déjame. Déjame ser libre. Oh, no, 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 no. Todos van por mí. ¿Qué opción tengo? Pero para correr. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Se está lleno de altía. Oh, no. Oh, no, gente. Me va a hacer... ¿Qué? Mira. Yo avalí yo, gente. ¿Van por mí? Dios mío. Oh, my God. ¡Mire! Oh, no. Mejor ya quedaba. Me caí yo. Uh. Oh, no. Oh, no. ¿Qué estoy haciendo? No, ¿qué estoy haciendo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora vámonos de aquí, mejor, gente. Mejor ya me voy. Ya me voy. Porque mire cuánto me quitas. ¿Me quito? Vamos a hacer esto todo fácil. Voy a... Voy a recibir vida. Porque... Mira. Me siguen quitando vida. Es que no me gusta sobre este modo. Te quitan... Mira, me quitaron ammo. Y eso... Eso es porque no tienes que... Oh, taerran. Estoy afuera de la zona. Estoy afuera de la zona. Estoy afuera de la zona. Ok. Ahora ya me voy. Me voy. Ay, te voy. ¡Animales! ¡Hala, le! Así se hace. No. No, no, no. Mejor... ¿Sabes qué? Tengo una mejor idea. En vez de gastar tus ammo... Vamos a... Haz eso. Ok. Voy por ti también. Tú como me estás como... Crucerito. Te vas portar mal. Te voy a decir a tu mamá... Te voy a decir a tu mamá... Lo que te estás haciendo, mijita. Mijita. Mijita, ¿qué te pareces como una mujer? A ver, vamos a... Recuperar el video. Vamos a recuperar poco de esto. Y ya vámonos de aquí. Porque mire cuando... Mire, me asustaron. Y estamos en el top 25. El top 25. Y yo... Y yo estoy vivo. Y cuatro eliminaciones. En vez de... En vez de poniendo cuatro... ¿Qué os? ¿Por qué no ponen eliminaciones? Para que se sea como... ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! Bueno, mis videos... Casi todos mis videos no son Family Friendly. Carajo. Ok. Y como que yo tengo otras veces... Y si no... Que este... Que voy a cambiar mi canal... Es Family Friendly. Pero no... Es que... Gente, el problema es que... Tengo que... Ficar lo que me estoy... Yo estoy diciendo. Lo mismo. Pero como saben... Que soy Manuel... El... Un tonto. Y que se lo vida... O que sea... Como... Lazy. No lo hace. Explico. Me explico. No me explico. A ver. A ver. Veme, alta a alguien. Ok. Es que voy a esconderme. No, era un zombie. No, alguien sabe que estoy aquí. No, zombie. Deja de venir aquí. Me van a atrapar. Me van a atrapar a ver. Que va. Corre, corre. Que mejor vámonos de aquí. Yo no estoy pensando... A pelear con zombie solita. No quiero que pase... Como al lado. Uff. Ando escuchando... Lo que están diciendo mi familia. Y... Yo no sé que voy a hacer ahora. Ya se está haciendo escuro. Se está haciendo muy escuro. Espantoso. Corriente. Malicia. La coc... Ahí tiene. Ahí está mi favorita alma. Ahí está la favorita. No, me... Voy por Luis, entonces. Luis. Luis, ¿está comiendo? No, me digas. Tengo que comer ya. Espérate. No, 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 no. No, no, no. Hay gente, hay gente. Sálvame. 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 Gracias, amigo. Te lo creo, el escop. No. A mí no. A mí no. A mí no. A mí no hay. ¿Y él? No. Es porque no me gusta que está a mí. Tú y yo somos buenos en equipo. Entonces, te voy a dejar de vivir. Entonces. Espero que no me cuenten nadie. Bien. Ok, voy a esconderme. Voy a esconderme. Porque... Voy a comer rapidito. Ok, top toy. Estoy en el top 16. Mejor voy a... No. 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 No, haz por mí. No, 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 no. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No quiero. Tírame aquí. Déjame. Oh, es tú. No, 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 no. ¿Cuánto me asustaste? Mi güey. Te quiero ganar esta partida. Quiero ganar. Espérate. Déjame terminar esta partida. Nomás con unos cinco minutos. Dos. A ver, a ver. Tien. Headshot. Otro. 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 No, me dejes. No me haces así. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Otro. No va por mil zambi. Creo que ya, creo que se murió a la zona. Espero que yo no muero en la zona de vuelta como, ese, como Chris me hizo, me llame. Vamos rápido, 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 por favor, por favor, por favor, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Toma si esto mueve. Estoy en el top 9. Con sexy eliminaciones. Otro, ok. Son ocho, siete personas con vida Porque yo Sí, yo ya sabía que no podía quedarme No, hay gente, ahí está uno Entonces Uy, le haré Ahí viene otro Uy, bueno Un man on hatch, bonito, bonito No, 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 no No, eh Quinto lugar Ese no está mal Al menos no está mal Bueno, así se quedará Bueno Mira, al menos si queda en el quinto lugar Sí, sí, me voy a destruir Pero mire cómo le noqué Con un headshot Amigo, papita Mírate Mírate Bueno, creo que se mató el gordito Solito Porque ese gordito Dejo que se regresa para la casa Y cómate Y vete De esas McDonald's cómplete un extra lunch Pan Para que te lo tragas todo Y te lo vas a decir ¡Uy, gordito! No puedo comer tanto No soy un YouTube Yo no quiero comer pulos videos Yo quiero comer lo que yo quiera Quiero comer Estos pulos videos son ¡Oh! ¿Cuánto tiempo sin olvidarnos en este canal en primer lugar? En primer lugar Es una cosa Si voy a llamar mi cara Tengo videos listos Están listos Y en primer lugar Quiero decirles muchas gracias Por quedarse en mi canal Este no es una especial Pero desde cuando Clips Tomo Next year Clips Tomo mi canal Gané todos suscriptores ¡Exacto! Pero no significa que voy a dejar Fortnite Porque estoy intentando Y una cosa secreta Que no les ha dicho De Fortnite Aquí intérpida de ocho dios Ya soy Yo soy Yo tengo skins Ok Es que A ver ¿Cómo voy a confundirme con una mi simple palabra? Simple palabra No es que What the fuck Ok No lo voy a decir de vuelta No lo voy a decir de vuelta Bueno el punto es Espero que les tuviera gustado el video Si Entre tu Handa Pulgar arriba Que no me te quitan Incluya que se suscriban A este hermoso canal Incluido Últimamente Voy a subir Una diapadas Por esta semana No más Esta semana No más Porque les debo Que yo subiera videos Y esta semana Voy a subir Darles Un saludo A Naked Chris Esta semana Voy a subir Diferentes juegos Incluido Voy a subir Limbrombo No se cuando No se que voy a seguir subiendo Voy a seguir Subiendo Nuevos juegos En el canal Si les gusta Una pulga arriba O Déjenme Coméntame Buen video O Dame like Si Bueno si quieren Que les de un comentario Para que les salude Un saludo Para Mis Los Los personas Que se han comentado A mi canal Durante Un año Y tengo un video Que les debo Si les debo Si se acuerdan Ok Jumping Dash Ha llegado A muchas visitas Exacto Si Y no voy a pedirles Que me dan Like Y todo eso Porque Ya se que ustedes Lo quieren Volver a ver Pero Un nuevo juego En el siguiente capítulo Jumping Dash Entonces Así es todo Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado En octubre Habla Volar Realmente gratis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós